¡Vamos! El día de hoy tenemos una invitada especial, especialísima, Lisa Marie, directamente desde... Perre. Perre, pueblo rico, la nena de la isla. Tú eres tú rico. La nena de la isla. Y bueno, venimos a reaccionar al nuevo videoclip de Faith de su canción Luna. Un lanzamiento muy esperado. Luna se trepó a los charts de manera absurda, digamos, en Colombia. Eso fue loquísimo. Yo creo que son los temas más grandes de Faith de su historia. Así es, y pues mucha gente estaba esperando el video porque la canción ya salió como solita hace un tiempo y eso fue como un volador. Salió como parte del lanzamiento Ferchocalipsis, como un EP que sacó... ¿Un EP o un álbum? Un álbum, sí. Sí, un álbum que sacó Faith hace un... ¿Cuánto tiempo? Y pues sí, sí extrañaba, sí extrañaba un poco que esta canción no hubiera tenido video con el éxito que tuvo. Tal vez porque pues el Focus Single fue alacrán, pero pues claramente esta canción es el hit. Yo siento que se conectó mucho con muchos de los fans durmientes de otras etapas de Faith. Yo me acuerdo cuando salió esta canción, yo se la mandé a Nick y le dije, volvió Faith. O sea, como el Faith del que los amantes de Faith, no que el Ferch, ya que es que el Ferch es muy grande, sino cuando salió esa canción yo la envié, se la envié a Nick y dije, volvió. O sea, como que Nick y yo conocimos en un momento a Faith cuando vivíamos juntos en la cuarentena y todo esto, como que estábamos haciendo videos en YouTube, aquí para el canal, y me acuerdo mucho que nos volvimos muy fanáticos de Faith. Yo no sabía de quién era Faith. ¿No sabías quién era Faith? Yo aprendí de Faith el año pasado. No, pero es que ya Faith, ya se volvió muy grande. No, y me encanta, me encanta, pero yo no sabía de quién era. Increíble. Y yo sentí eso, lo que tú dices, como que volvió, como que reconectó con esa esencia, fue como de letra, de melodía, de parte vocal, de sentimiento, de nostalgia, con la que, pues bueno, consiguió en gran parte su fanbase inicial. ¿Los shorts? Chévere. ¿Los de Ferch? ¿Sí? ¿Te comprarías uno o tienes unos shorts? No, me agrada más mirarlo a él así en esos shorts. Se fue. Luna. Ah, ya te he falido. ¿Te he dado muy famosa? Sí, muy buena esta canción. Amigo, algo que de entrada siempre me pareció muy curioso de esta canción, y es que cuando yo la escuché, me gustó mucho la textura sonora del beat, pero es un beat que es inusualmente como bajito de cortes, ¿sí? Y eso, pues, tiene mucho que ver con que ETL Jacob es un productor de música anglo, no es un productor como tal, de oficio de reggaetón. Reggaetón latino. Me gusta como él canta. ¿Ferchu? Sí. No, Ferchu tiene una voz increíble. Tiene una voz, sí. O sea, el como que para cantar reggaetón, tiene una gran voz reggaetonera, sí, como que interpreta muy bien el reggaetón. Le mete muy bien. Como ese intermedio entre rítmico y melodía. Ay, me encanta la producción del coro, cuando le meten como unas guitaretas, ¿cierto? Es chévere porque se descongestiona la letra, se queda, no supe que día te olvidaste de mí, y ahí entra la guitarra. Y se congestiona la producción. Exacto, como que entra ese elemento protagónico de la producción, que eso es algo como que cuando una canción estaba bien producida, como que ese contrapunto se maneja muy bien. Sí, 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 se siente. No supe que día te olvidaste de mí. Es que buena esa guitarra, me encanta. Está muy chévere, sí. Ha cambiado un poco el look de los videos del Fercho, ¿no? Como que ya no tiene de pronto ese asunto oscuro que tenía cuando trabajaba con The Dog Ian. Sí, ya no es Darks. Sí, ya estaba en otra vuelta. Que me parece que fue una evolución buena, la verdad. Como que la parte de... Por lo tanto, el Fercho ya dejó de ser un poco Darks. Sí, de acuerdo. Pero sabe, ese Dark, antes de... Como un Dark Era. No, yo creo que tú no lo conocías tal vez tanto. Ah, era más... Pero depende. Era Darks. Porque Alacrán es Darks, esa canción es pesadita. Pero pues no se pegó. La que se pegó es esta. Pero Alacrán tuvo su exito. O sea, clase, y tú tienes cara de que te gusta. O sea, se tiene como hasta algo medio funny también. Y con Fercho Siento Inga, tú y yo... Se ha aligerado, se ha aligerado la marca del Fede. Sí, le ha metido un poco... Que él lo tiene realmente en su personalidad. Porque él cantaba como baladitas o pop o algo así, ¿no? Al principio, pero muy al principio, sí. Tan perfecta tú. Pero ese no es el fade que la gente, el mainstream conoce. O sea, ese era un fade muy inicial. Me pasa como que siento que esto tiene un significado. Como que esto se vaya llenando de gente. Pero no he descifrado cuál es. Y un take diferente para el verde, ¿no? Porque sí hay un verde, pero no es el verde Fercho. Es un verde cactus. Se ve diferente, sí. Como muy... Esto parece muy bolder. Como muy... Allá, Colorado, muy naturalista. Muy... Como conexión. A lo mejor es sobre conexión. Ay, no sé. Pero está bonito. ¿De dónde está ese lugar? Se ve muy bonito. Ese lugar está chuevere, sí. Pero sí, parece como en Estados Unidos. Tiene pinta. Sí. Estamina es una palabra que siempre me ha parecido tan... Tan curiosa. Estamina es muy buena palabra. Como la energía, la resistencia, pero es como una palabra como si se estuviera refiriendo como a una sustancia del cuerpo o como algo así. O sea, como que... Sí, o sea, como me dejaste ahí todos los... No sé. Todo. Pero, pero, digamos, yo cuando era chiquito... Pero es muy particular. Yo siento que uno le pone mucha atención a esa palabra en la letra. Como que se te queda en la cabeza. Tú dices... Pero yo me acuerdo... No se diría normalmente. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito... O sea, como cuando uno habla de adrenalina, que pues es una sensación, pero es una sustancia que libera el cuerpo. Yo juraba que la estamina era algo que uno tenía en el cuerpo. Ok. Pero no realmente. Bueno, bro, esa parte que pasó justamente... Que me acuerdo de una conversación que estaba teniendo con Mari y con alguien más en esta semana, y la conversación era, ¿cuál es tu compositor favorito? Y yo decía que a nivel melódico, mi compositor favorito de toda mi vida es Faith. A mí siempre me han gustado mucho las melodías, particularmente de Faith. Y esa melodía es una de mis favoritas, particularmente mi favorita que tiene toda esa canción. Como que me parece que a nivel melódico, yo conecto mucho con Faith y me parece que tiene una... Y que apartadamente su éxito ha sido como que tiene esa melodía y la sabe interpretar muy bien, como es de sus letras. Y por eso ha vuelto como referente, ¿no? También en letra, en composición, mucho artista joven, quiere ser como Faith. Quiere ser como él. Que no se lo recomiendo a los artistas, como que intente por favor, más bien sacar su impronta y crear su vuelta. Entonces, no es lo recomendable, pero eso sí implica un asunto por lo menos de inspiración para muchos artistas que van a venir. Pues yo lo que siento con respecto a la inspiración de los nuevos artistas es que no está mal tener referencias, pero yo siento que siempre tiene que ser un proceso como modelo intrínseco hacia afuera, ¿sí? O sea, si llevas nutriéndote de la música de Faith un montón, pues si buscas para adentro vas a encontrar algo de Faith en ti, pero seguramente de muchos otros artistas que te han influido, no solo por lo que has escuchado tú, sino porque lo que escuchaste en tus hermanos, en tus amigos, en la música que ponían tus papás en tu casa. Si es una referencia es copia, si son varias es inspiración. Exacto, y es como que la sopa propia de referentes musicales que tiene una persona es única en cada individuo. ¿Qué opinas, Lisa? Sí, a mí me encanta la emoción de ustedes, a la noción. Es que esto es lo que a nosotros todos nos apasiona. O sea, aunque yo soy un artista bebé, yo sigo aprendiendo de ustedes estas cosas que dicen, me parece interesante, pero no, pero... Un artista bebé, lo agradecemos. Sí, la bebé de 40. Una bebé sota, diría. La bebé sota. Tú no eres bebé, sí, eres bebé sota. No, pero me parece súper interesante, yo creo que... Y fíjate, creo que eso es una cosa que aunque uno es un... Ya cuando eres un artista súper conocido, probablemente nunca acaba. O sea, yo creo que uno siempre está como evolucionando con el artista. Eso es cierto. Y es chévere como que siempre tener diferentes referentes y mientras pasa el tiempo, mantenerte como vigente con lo que está pasando y tú sigas evolucionando. A mí algo que me parece muy interesante es que una vez los artistas se consolidan, pues sobre todo los exitosos que se siguen manteniendo vigentes, digamos uno lo nota mucho en personajes como Yandel, como que siguen bebiendo de la música fresca del mundo y agarran de aquí y agarran de allá para también ir enriqueciendo esa propuesta desde la madurez y la experiencia pero también trayendo... Aparte porque la nueva así nunca se acaba, ¿no? O sea, solo se transforma. Claro, claro. Es como, ¿cómo era que decía Jorge Vélez? Nada, se acaba, todo se transforma. Todo se acaba, ay, Drexler, sí. Es una canción, ¿no? Sí, es una canción. Es un poco eso en el arte, o sea, nada se acaba, todo se transforma. Eso viene de un principio termodinámico que es la energía, no se crea ni se destruye. Exacto, solo se transforma, sí. Pero sí tiene que ver con el arte, en el sentido de que el arte simplemente se transforma y a ti te pueden gustar cosas más actuales con tus referencias del pasado, o las puedes mezclar y puedes crear cosas nuevas. Claro, eso lo voy a hacer. Exactamente. Y es que está muy perdonado. Se ve lindo. Él es lindo. Tú, a ver, tú fuiste a Medellín, ¿no, Liz? Tú conoces Medellín. Sí. Tú referencias a Faith como alguien muy de Medellín, o sea, como desde su parte visual. Bueno, sí se ve. O sea, como se viste, como su look. Sí. Sí, o sea, tú dirías que Faith... No, te ves muy convencida con lo que acabas. Bueno, lo que pasa es que como él está en este video, está así como bien sport, pero Medellín es así como que la gente se viste muy... Sí, es que... Muy, o sea, es como muy casual. O sea, te voy a explicar por qué estoy preguntando esto y es que... No se ve el rapero reggaetonero así. Estándar, sí. Y con las florecitas estas pues se ve muy cute. No, no, no tanto las florecitas, sino más como de su style. Pero ¿por qué hacías la pregunta? No, porque él le quería decir una cosa a Liz, es que Faith cuando se empezó a pegar, él usó mucho como... A ver, como un concepto aquí que se le llama como la Nea Paisa. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Que pues la Nea Paisa se viste así como con ese estilo de pelo, con esa gorra, como con pantalonetica, esas gafas, así más. Pero como que él era una representación un poco de eso. Y empezó también a meter en sus canciones esas palabras. Entonces por eso quería saber tú cómo lo vías de tu percepción que ya había sido a Medellín para sí. Pero la gente lo vías. No, es que si es demasiado de Medellín, como que representa mucho, o como que dices, no sé, no tanto. No vi tanta gente así como Faith, pero sí me explicaron eso, de ese look de... Exacto. Pero no conocí Neas. Ok. Escuchaba a la gente llamándome Nea uno al otro, pero yo no conocí así, o sea, porque llamaría gente así. No sé. Interesante, interesante. Me gustan esos gorritos. Este es lindo siempre. Y ahí cayeron, caen las flores. Eso está lindo. Me parece que usan muy sabiamente el naranja en este video. Sí, es como que hay unos toquecillos, digamos aquí en la chaqueta de ATL Jacob. Que fue un poquito como el color del lanzamiento, ¿no? Como que era ese fondo verde con esos elementos naranjas. Sí, sí, sí. Uy, se le marchitaron. Como el amor. Uy, qué buena luna. ¿Cómo hicieron eso? No, con postproducción. Sí, sí. Está increíble, ¿no? Sí, se ve. Hacía falta verlo. Esta canción, ¿por qué se llama Luna? ¿Se dice Luna en algún momento de la canción? A lo mejor es el nombre de la chica. De pronto tenían un beat que se llamaba Luna o... O de pronto en el verso. A veces a uno se le va. No, no, no. Yo he escuchado mucho esta canción y no... No, dice Luna. Ok. Ah, se olvidó de ella. Por un accidente. Ah, muy guapa. Ah, se le pararon los pelos en esa toma. No sé por qué. Uy, ¿será que eran personas muertas? ¿Es que aparecían ahí? Como que Ferchus estaba como con... ¿Cierto? ¿Será alguien que murió? Ah, ok. No, porque tuvo como un accidente y volvió, pero ya no se acuerda de ello. No recuerda. Wow. Ay, sí se le pararon los pelos. Está muy deep. Está bueno ese recurso para olvidarse de la tóxica. Tener un accidente y que se pierde la memoria. No, por Dios, pero ¿cómo así? Las venitas tóxicas. ¿Tú qué sabes de trucos ahí, Liz? De olvidar y de esperar. ¿Cómo se puede generar una amnesia selectiva justo para la tóxica? Bueno, te la tienes que inventar si es selectiva. La verdad es que eso está un poquito complicado. No sé, inventa otra. Desaparecete, no le contestes. Pégate un coscorrazo en la cabeza. Ponte un perro así bien bello y... No, yo siempre he dicho, la mejor venganza, mi mejor venganza será que me das feliz. Claro. Y a la gente tóxica eso les rejode. ¿Ver feliz al otro? Claro. Porque son tan infelices. Aquí puedes decir lo que tú quieras. Este es un programa explícit. Ok, ok. Bueno, a la gente tóxica, y es la verdad. Si hay un tóxico ahí afuera, espero que ninguno de ustedes lo sea, lo saben. Que les rejode ver a alguien feliz. ¿Por qué viven tantos infelices? Así es. Entonces, ya sabes, si tiene una tóxica por ahí, olvídese de ella y sea feliz. Póngase perrote. Póngase... Astromami. Astropapi. Yo quiero que te invites a la gente al desorden. Cuéntale a la gente cómo pueden llegar al desorden. Ah, sí, porque a mi cama... Mejor vayan a Spotify, no vayan a mi cuenta. Vayan al desorden de Spotify, que es mi cuarta canción, mi sencilla, y está disponible en todas las plataformas. Sí, búscala, báilala, báilala, saca a tu partner, o el que te dé la gana, y toquetéalo. Bueno, ya saben, busquen a Lisa Marie Cosetta y E al final, Lisa Marie, en cualquier plataforma digital, acá en YouTube, para que escuchen las canciones de acá, de esta señorita, de esta Astromami espectacular que tenemos acá en el canal. Señorita, gracias por la costurita, pero bueno. Esta señorota, entonces. Esta bebesota que tenemos acá al lado. Y bueno, ya saben, entonces, Lisa Marie, y bueno, suscríbanse a este canal favorito de los amantes y las amantes de la música, y no siendo mucho más desde Bogotá, Colombia, yo soy Pop Machine. Lisa Marie. Acá Serge, abrazo, cuídense pues. ¡Chao! No sé qué día fue. Mira qué lindo. Cosita. Uy, qué calor. Muy lindo, Fercho. Fercho, ¿te parece guapo? Sí, hace, ya dio calor, sí. Pero él es como cute. ¿Él es qué? Él es como cute. Cute, sí, 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 es que ahí tiene una carita así como... Pero él es como muy bueno. ¿Qué Efendi ї